Si eres el aroma de tu pelo, que tanto anhelo Que si estoy triste me das consuelo Tú me levantaste del suelo Te necesito aquí conmigo, mami ven y comencemos ese vuelo Cada que estamos a solas tu y yo, impregnamos de aroma la habitación Me gustan tus ojos con ese brillo, tu cuerpo, tu cuerpo es pura tentación Poder besarte y acariciarte, desde ese día no dejo de pensarte Tú solo llamas a mi esposa a buscarte, tú sabes bien que en la cama tenemos arte Sin ropa, pasado de copas, conmigo no se equivoca Soy tu loco, tú mi loca, quiere que la mente el humo en la boca Salir a pasar en la troca, un par de botellas de vodka Y mientras manejo huella me toca Fuera Mona Lisa, seguro que yo habría encontrado Un código de tanto mirar tus ojos Cuando vas deprisa haciéndome el amor Le das color a la nube de humo de este grifo loco Fuera Mona Lisa, seguro que yo habría encontrado Un código de tanto mirar tus ojos Cuando vas deprisa haciéndome el amor Le das color a la nube de humo de este grifo loco Sentía que me perdía, pero llegaste y fuiste mi guía No puedo olvidarme desde ese gran día que te miré, que te enseñé Una noche de pasión y loquera Encerrados en la habitación Se hizo la humadera, esa nena me altera Tienes decir que exagera, pero neta si la vieran Cada vez que se encuera Sube la temperatura La situación se pone dura Mis días grises ya se fueron Y me los pusiste de colores Y los convertí en tripiantes Llenos de alucinaciones ¿Dónde estábamos tan solos? Y no había preocupaciones Pa' que te me chivias tanto Mírate como te pones Si te pongo En cuatro letras para ti un love Solo tú tienes eso Que hace que caiga y me enamore Que me aloje Eres la más mamacita del bloque Venga, se le hago unos toques Sin corto me dices sobre Pues la Mona Lisa aseguró Que yo habría encontrado Un código de tanto mirar tus ojos Cuando vas deprisa haciéndome el amor Le das color a la nube De humo de este grifo loco Pues la Mona Lisa aseguró Que yo habría encontrado Un código de tanto mirar tus ojos Cuando vas deprisa haciéndome el amor Le das color a la nube De humo de este grifo loco Tiene mirada que hechiza La piel y se me eriza El core está deprisa Mientras ella me quita la camisa Me besa, me abraza, me acaricia Eso sí que a mí me interesa No le puedo sacar de mi cabeza Ni de mi casa Hizo unas trenzas Pese a para el WhatsApp Me atrapa esa chaparrita A mí me encanta Me encaja Sus uñas en el pecho Y la espalda Tiene enamorada No le teme a nada Llega tus ojos color aceituna Y comerte bajo la luna Gozo todas tus locuras Más cuando usas ataduras Diabla ingeniosa Haciendo travesuras Me gusta como me tortura Lo disfruto con rigura Estás conmigo en las buenas En las malas y en las peores Eres mi todoterreno Como los amortiguadores Así que no te doy flores Mejor te hago canciones Para cuando estoy yo lejos Me escuches en ocasiones Fuera Mona Lisa Seguro que yo habría encontrado Un código de tanto mirar tus ojos Cuando vas deprisa Haciéndome el amor Le das color a la nube Y humo de este grifo loco Y ahora mola los aseguró Que yo habría encontrado Un código de tanto mirar tus ojos Tú me levantaste del suelo Si necesitas aquí conmigo Mami ven y comencemos este vuelo